Y aquí estamos, en la costa del río Paraná, en Diamante, entre ríos, le mostramos un poco la ciudad, esto es el club náutico Diamante y el río Paraná como marco para lo que iba a ser esta competencia, la primera de 5 fechas del Triatron Aventura 2008-2009. Todo listo, por allí con el comisario deportivo, con los muchachos, con la gente de prefectura que nos brindaba la posibilidad de mostrárselo desde distintos puntos y ahí estamos con la alargada, ahí van a completar los primeros 6 kilómetros con kayak. Esto era por equipos y también en la modalidad individual y una clase por allí integradora, ya lo vamos a ir contando. Todo esto en Diamante, entre ríos, este domingo, Domingo Día de la Madre con una presencia de público muy importante, con varios competidores de distintos puntos de la provincia. Y aquí estábamos, como les decíamos, con la parte del kayak, con un servicio por allí hasta de alquiler de kayak, de lo que son los trajes, de lo que tiene que ver también con toda la parte de lo que es el cuidado con los salvavidas, etcétera, etcétera. La gente de Diamante que realmente tuvo una organización impecable. Ahí estamos, en una parte y rumbo a una isla, la isla denominada la Isla Araña, ahí vemos la costa, ahí vemos la cadencia de algunos de los muchachos, algunos expertos, otros que reconocían que no tenían ningún tipo de experiencia en el tema del remo. Iban a completar los primeros 6 kilómetros, decíamos, por el río Paraná, para luego dejar los kayak allí en la costa, retomar lo que era la competencia por la playa y por el borde del valle, la Ensenada, por allí, en Pedestrismo, 2 kilómetros y vuelta a los kayak para completar 2 kilómetros más de kayak. Una carrera espectacular con un marco, como ustedes verán, por allí lo que son las islas, lo que son las barrancas del río Paraná. Todo esto acompañado por los chicos que estaban allí, Esteban Rau, toda la gente que se dedicó a organizar todo esto. Un saludo también para Coria, para el amigo Alvarenque, un montón de muchachos que conocen del tema que es lo bueno, ¿no? Por allí también este Aníbal Iribarren, que son los que se han dado a hacer este circuito que va a constar de 5 fechas, 2008, 2009, porque comenzó este fin de semana y terminará allí con la última competencia para el mes de febrero del 2009. Bueno, ustedes verán el marco del río, allí la gente de la prefectura naval que nos llevaba en una de sus embarcaciones, que también a su vez hacían la parte de seguridad, muy bien cuidado esto con una lancha de prefectura y con una lancha también del club Náutico Diamantino, dos ambulancias, verdaderamente una competencia que vimos que los chicos han pensado. Ellos dicen de entrecasa, ¿estará faltando por allí la presencia de los amigos a los que les gusta esto de la aventura de distintos puntos del país? Esperemos que sí, ahí está el marco del río Paraná, verdaderamente maravilloso, en un día muy especial, porque como decíamos era el Día de la Madre, pero en un día en lo climático también fabuloso. Ustedes verán que no hay olas, que se presta el día, había un sol maravilloso y bueno, y aquí estamos, varios competidores, muchos de ellos como decíamos por equipo, algunos en categorías individuales, que ya vamos a ir viendo. Aquí están, los muchachos que van buscándole la mano al río, allí contracorriente y por el borde ya luego volviendo, esta es la parte, ya habían girado en esa isla, la isla Araña, para completar la mitad de lo que era el recorrido de kayak y volver hacia la laguna. Ahí tenemos gente por equipos, hubo equipos mixtos, hubo equipos de varones, ya van a ver ustedes cuando se vaya dando la clasificación. Ahí está la gente de prefectura realmente que nos llevó de una manera fantástica haciéndonos sentir seguros. Ahí está el marco, el marco de lo que es el Puerto Diamante, verdaderamente para aquellos que tengan ganas, quedan cuatro fechas muchachos, como para ir a participar de esto, con un marco espectacular y con una verdadera carrera de aventura. Aquí estamos en la parte del río, ya van a ver los lugares que hay que recorrer en lo que es el pedestrismo y ni les quiero decir lo que es el ciclismo, por supuesto todo con bicicletas de mountain bike, porque el terreno se presta para esto. Ahí estamos con esta imagen, nos quedamos con el río Paraná, nos quedamos con la parte de kayakismo, nos quedamos con un poco de que ustedes también disfruten de estos paisajes y lugares de diamante entre los ríos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primero que llegaba era Sequim Ballesteros, era un combinado, eran dos competidores, allí el número 24, ya vemos aquí otro de los competidores que van llegando aquí, tenían que arribar a la costa, bajarse del lugar, bueno por allí vemos las familias, realmente muchísimas familias compartiendo lo que era domingo, día de la madre, y bueno con los muchachos compitiendo. Algunas damas también que ya vamos a estar viendo por allá. Los tenemos llegando, como ven la playa que estaba maravillosa también, y los muchachos que ya están saliendo rumbo a completar los primeros dos kilómetros y algo de pedestrismo por justamente la costa del río, en este lugar que se llama Valle La Ensenada, allí hacia allí ingresaban y iban rodeando lo que era el río en un ida y vuelta para completar dos kilómetros y medio. Complicadita la carrera en lo que es la parte de los recambios, en lo que es la parte de completar por allí. Esto es, aquí viene uno de los muchachos, sí señor, ellos son los que van corriendo, entregando el testimonio, los que van corriendo por postas, los que van corriendo por equipos, mientras seguimos viendo como algunos otros arribaban. Les decía, la hicieron realmente amena a los chicos, porque bajarse del kayak, bajarse de los botes, hacer dos kilómetros y medio corriendo, y ustedes van a ver que luego vienen a retomar nuevamente el kayak y a completar más kilómetros en kayak para luego recién tomar las bicicletas, hacer 25 kilómetros realmente demoledores de ciclismo con una cantidad de accidentes geográficos en el terreno. Hay barrancas, hay monte, hay lugares donde hay que hacer descensos muy, pero muy bruscos. Esto mezclado inclusive con asfalto en algunas partes. El marco que dan esas barrancas de diamante que permiten. Aquí tenemos otro más de los competidores, los dejamos, otro de los que corre por equipos, entregando el testimonio. Aquí tenemos una de las chicas que sale raudamente para tratar de completar esta primera parte. ¡Gracias!